Sácame del aire, no puedo respirar Somos diferentes, necesito un break Oh baby, no me lo puedes Hablar de ti me pone mal, nunca fui Freud ni tampoco tu mamá No te puedo cambiar, ni hacerte madurar Lo hago por mí, yo soy así, ya lo hice Disculpa, no hay culpas Hazlo por ti, por no fingir Disculpa, no hay culpa Es un adiós, no puedo más Disculpa, no hay culpa Se terminó, no pudo ser No hay culpa Sigo mis instintos, no me busques más No más estrategias, conmigo no van No quiero ser un capricho más Lo cierto es que no hay espera, porque la vida en un segundo se va No te puedo cambiar, ni hacerte madurar Lo hago por mí, yo soy así, ya lo hice Disculpa, no hay culpa Hazlo por ti, por no fingir Disculpa, no hay culpa Es un adiós, no puedo más Disculpa, no hay culpa Se terminó, no pudo ser No hay culpa Never Hay amores que destruyen lo que somos, lo que fuimos Y no lo puedes cambiar Disculpa, no hay culpa You were hot You were hot I forgot Lo hago por mí, yo soy así, ya lo inventé Disculpa, no hay culpa Hazlo por ti, por no fingir Disculpa, no hay culpa Disculpa, no hay culpa Se terminó, no pudo ser Mi culpa Never Olvida todo lo pasado La pasión, los desastados Se fue tu oportunidad You were hot I forgot